para que haga casi el corolario final de este bloque. Y te escuchamos, Darwin. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, como último tema en lo que respecta a estos dos meses que hemos ido viendo hombro, vamos a tocar un poco lo que son las lesiones bipolares, es decir, las lesiones cabillaglomería y cabezomeral cuando vamos a tener lesiones traumáticas, ¿no? Entonces van a producirse inestabilidades glenumerales y vamos a conocer un poco lo que son las lesiones on track y off track, que en muchos lugares ya los traumatólogos están solicitando que se les informe o que se les describa para, de acuerdo a ello, ver la conducta terapéutica que van a seguir. En general, lo que hemos ido viendo en todas estas semanas, hemos ido conociendo los principales estabilizadores glenumerales, los dinámicos, los estáticos, y en general podemos decir que esta es una combinación de todo el complejo cápsula ligamentaria muscular y obviamente la parte ósea, ¿no? como su principal estabilizador estático y todas las estructuras musculares pertenecientes directa o indirectamente hacia la articulación glenumeral, como sus estabilizadores dinámicos. También hemos visto que dentro de las lesiones traumáticas y luxaciones, pues definitivamente la luxación glenumeral anterior o anterior o anterior o inferior es la que por lejos se lleva el mayor volumen o cantidad de lesiones, ¿no? Más del 90%, 90-95% corresponden a las lesiones, luxaciones anterior o inferior. Y una vez que observamos este tipo de lesiones, vamos a poder determinar, sobre todo, las lesiones del labrum glenoideo, anterior o inferior, con las lesiones tipo Bancar y sus diferentes variantes, ¿no? Ya sea Alpsa, ya sea Perte, ya sea Hagal, ya sea Glad, ¿no? Cualquiera de ellas, y que van a estar directamente correlacionadas con el grado de estabilidad o inestabilidad que vamos a encontrar en esa articulación. Bueno, cuando nosotros hablamos de lesiones bipolares, básicamente nos estamos refiriendo a aquellas que van a tener compromiso tanto en cabeza humeral como en cavidad glenoidea. Y esto lo vamos a observar tanto en lesiones o en luxaciones glenumerales anteriores como en luxaciones glenumerales posteriores. Obviamente, recalcando que el anterioinferior es de lejos la más frecuente. Entonces, cuando nosotros tenemos en un primer episodio una luxación glenumeral antero o anterioinferior, podemos encontrar hasta un 85-86% de compromiso del reborde glenoideo. Y hasta un 94%, algunos autores dicen 100% de compromiso de la cabeza humeral. Es decir, un Bancar y un Hilsach respectivamente. Sin embargo, cuando las lesiones son recurrentes, cuando las luxaciones son recurrentes, ya actualmente la mayoría de autores manifiestan que pueden llegar incluso hasta un 100% de compromiso de ambas estructuras, tanto en cavidad glenoidea como en cabeza humeral. y que ambas estén lesionadas como una lesión bipolar, es mayor del 80%. Entonces, como les digo, algunos autores ya manifiestan que esto llega incluso hasta un 100%. Ahora, si nosotros nos centramos en lo que es la estructura ósea, porque ahorita lo que vamos a evaluar es específicamente la hipoterapia. Inestabilidad en cuanto a lo que corresponde al número y a la cavidad glenoidea. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta estructura ósea? Ustedes saben que el máximo movimiento que realiza el hombro es una abeducción y rotación externa. Entonces, el movimiento inicial ha de ser una abeducción, es decir, una separación de la línea media del brazo, del brazo respecto al tórax. Entonces, cuando estamos en la mitad del movimiento, cuando se realizó la abeducción, más o menos esta es la posición que es la que queda la cabeza humeral. Con la parte inferior que se está extendiendo o que se está desplazando hacia la parte más externa y quien soporta en gran medida es la glena humeral. Entonces, cuando hacemos la abeducción, cuando únicamente hacemos la abeducción sin la rotación externa, previosamente estamos en la abeducción, pues quien nos da el mayor soporte o estabilidad corresponde a la glena escapular. Y esto asociado a la presión intraarticular negativa que estamos teniendo. En cambio, hacia el final del movimiento, o sea, cuando llega primero la abeducción y luego la rotación externa, entonces miren cómo la cabeza humeral, esta parte inferior, ha rotado y ahora está mirando hacia adelante, hacia la región anterior. Entonces, en este último paso del movimiento, en el estadio final del movimiento, prácticamente la mayor prominencia de la cabeza humeral se encuentra hacia la parte más anterior y desplazada. Por consiguiente, quien tiene la mayor función de estabilidad corresponde al complejo cápsulo ligamentario. Entonces, a la mitad del movimiento, quien soporta o nos brinda la mayor estabilidad es la estructura ósea, cavidad glenoidea. Hacia el final del movimiento es el complejo cápsulo ligamentario. Y recordemos que la estructura que brinda mayor estabilidad corresponde al fascículo anterior del ligamento glenumeral inferior. Entonces, vamos a ver lo que son las lesiones de Gilsach y la lesión en la cavidad glenoidea que corresponde a la lesión de Bancar. Empecemos con la lesión en la cavidad glenoidea. Cuando se producen las luxaciones y es de alto impacto, vamos a ver que se van a producir, se pueden producir dos tipos de lesiones del reborde glenoidea. Uno que se llama fractura en fragmento y la otra que se llama fractura por compresión. La fractura por fragmento generalmente se da en personas jóvenes cuando van a tener todo el complejo cápsulo ligamentario de buena calidad, fuerte. De modo que el momento que sucede la luxación, pues inmediatamente trabaja toda esta estructura cápsula ligamentaria y trata de reducir la cabeza glenoidea nuevamente hacia la zona articular. Ese momento que reduce, presenta contacto o impacta hacia el reborde glenoidea anterior inferior y se produce la fractura. Entonces, este tipo de lesiones vemos más en personas jóvenes. En cambio, ¿qué pasa si la estructura cápsula ligamentaria ya se encuentra adelgazada, elongada y por consiguiente ya con algún grado de debilidad? Entonces, lo único que hace es ceder durante la luxación. Entonces, la cabeza glenoidea sale y al momento de retornar, retorna levemente, suave y en contacto con el reborde glenoidea. Por consiguiente, lo va remodelando, lo va erosionando y finalmente vemos este tipo de lesiones. Entonces, no vamos a encontrar un fragmento propiamente dicho. Por consiguiente, estas son más en personas mayores y lesiones repetitivas. Entonces, en el video se ve como al momento de producirse la luxación, se va erosionando y remodelando ese reborde glenoidea. Las lesiones con fragmento óseo generalmente ocurren cuando el impacto ha encontrado el brazo en abeducción. En cambio, las lesiones por compresión se observan cuando la articulación se encontraba en abeducción. Entre estas dos lesiones, entre estas dos tipos de fractura, obviamente, la que es por compresión, la que se encuentra remodelada y disminuida de volumen en el reborde glenoidea, es la que nos lleva a mayor grado de inestabilidad comparada con la del fragmento. Entonces, generalmente, los luxadoras repetitivos o a repetición ya presentan este remodelamiento y este tipo de fractura del reborde glenoidea. ¿Cómo identificamos o calculamos la pérdida del reborde glenoidea? Pues se han realizado múltiples estudios con múltiples métodos para la evaluación de esta lesión de la cabida glenoidea. Entonces, por ejemplo, tenemos el índice glenoideo, el índice de Griffiths, el círculo perfecto, el método del pico. Bueno, el que más usamos es la medida del círculo perfecto, ¿no? Que nos dice que tenemos que medir, realizar un círculo perfecto que comprometa los dos tercios inferiores de la cabida glenoidea. Más o menos esa debe ser la morfología que debería tener una cabida glenoidea normal. El método del pico es similar, pero hay que comparar entre los dos hombros, ¿no? Es decir, se realiza una tomografía al hombro que está normal. Se le hace una circunferencia que coincide perfectamente con los rebordes anterior y posterior de la glena. Y luego ese círculo se traslada hacia el lado afectado y el porcentaje, volumen o la cantidad de hueso que está faltante es lo que corresponde a la zona fracturada, ¿no? El método de Griffiths también es comparativo entre los dos hombros y lo que hace es una relación de supero inferior y antero posterior, ¿no? Entonces, 90 grados y se toma cuánto es el diámetro. Esto se hace primero en una en el hombro que no está dañado y se lleva de similar características el hombro dañado y podemos ver cuánto de pérdida del rebord de glenoidea o ágil. Entonces, nosotros usamos básicamente lo que es el método del círculo perfecto. Entonces, ya hace bastantes años, el doctor Buhar, si hay alguien que hay que seguir en lo que es hombro, es justamente todos los artículos del doctor Buhar, que es uno de los referentes en cuanto a estabilidad glenumeral. Entonces, él ya nos mencionaba que el defecto óseo mayor del 25% del diámetro de la cavidad glenoidea ha de necesitar un injerto óseo. Y el doctor Itoi, que también es otro de los referentes en cuanto a articulación del hombro glenumeral, nos manifestaba que un defecto óseo del menos 21% en la longitud supero inferior, en este caso supero inferior del rebord de glenoidea, puede causar inestabilidad luego de una reparación de banca, es decir, de un solamente compromiso del labrum glenoidea. Entonces, ya nos están dando dos pautas para inestabilidad, una con compromiso del hueso específicamente y otra con compromiso del labrum, de la parte cartilaginosa. Entonces, ya más o menos hemos identificado cómo evaluar lo que es cavidad glenoidea y ahora vemos la evaluación de la cabeza glenumeral. Entonces, esa lesión de la cabeza glenumeral en el reborde posterior corresponde a la lesión de Hill-Sach, que fue destruida, miren, en qué año, en 1855 por primera vez. Y luego ya en los estudios posteriores lo retoman el Dr. Hill y el Dr. Sach y le puede decir que tiene el nombre compuesto, porque eso lo describen y identifican específicamente cuándo vamos a observar este tipo de morfología de la cabeza glenumeral. Entonces, ya ellas prácticamente lo relacionan directamente con las luxaciones glenumerales. Como les decía, puede alcanzar un 100% de prevalencia o observar en un 100% de pacientes cuando vemos o tenemos luxaciones recurrentes. ¿Qué evaluamos en las lesiones de Hill-Sach? Antes de ver qué evaluamos, hay que tener un poco de cuidado cuando se hace la evaluación o se determina si es una lesión o no de Hill-Sach. Recuerden que estas lesiones se producen en la parte más superior de la cabeza glenumeral. Entonces, máximo en el quinto corte, empezando desde la parte más superior, ya deberíamos encontrar esta lesión. Porque si por debajo de ella vamos a encontrar algún grado de indentación, esa ya no corresponde a una lesión de Hill-Sach, sino lo que estaríamos viendo es únicamente la continuación del cuello anatómico. Entonces, miren, por ejemplo, en esta parte anterior tienen esta indentación. En cambio, en esta sí es demasiado notorio, en esta tomografía. Entonces, a lo que me refiero es, miren la cabeza en esta reforma, en este BRT, miren la cabeza humeral. Y este obviamente es el cuello anatómico, esta pequeña depresión. Entonces, lo que vamos a ver en este corte tomográfico, a lo que me refiero es que no nos confundamos con este cuello anatómico para determinar si es una lesión de Hill-Sach. Entonces, por eso es que únicamente en los cuatro primeros cortes ya deberíamos haber identificado si es que existe esa depresión o no para llamar lesión de Hill-Sach. Bueno, una vez hecho esa declaración, entonces vemos que se produce el compromiso de la región antero superior de la cabeza humeral, se produce una fractura compresiva. ¿Y qué medidas debemos dar? Las dos principales que evaluamos y debemos informar es el ancho de la lesión, cuánto se está extendiendo y la profundidad de la depresión. Esas son las dos principales características. Ahora, también se han estudiado otros parámetros, por ejemplo, el ángulo de inclinación que tiene respecto a la diáfisis humeral. Entonces, si trazamos una línea siguiendo el eje de la diáfisis humeral y otra línea siguiendo el eje de la lesión de Hill-Sach, vamos a ver cuánto de ángulo están formando. Para aquellos ángulos que son entre 13 grados, más o menos 13 grados, la lesión de Hill-Sach no ha de enganchar y cuando son de 25 grados a más, la lesión se va a enganchar. Es decir, cuanto más abierto esté el ángulo, hay mayor posibilidad de enganchar. ¿Y a qué nos referimos con enganchar? Bueno, básicamente, cuando el cirujano, o sea, cuando uno tiene una lesión de las luxaciones glenomerales, puedes tener una fractura mínima del reborde anterior de la glena y ese hombro puede seguir trabajando normalmente. O sea, tú puedes tener una lesión, una fractura de la glena del reborde anterior y una pequeña depresión del aspecto anteroscopóstero superior de la cabeza humeral y esa articulación desinflama, pasa todo el proceso agudo y esa articulación trabaja igual normalmente, ¿no? Pero, cuanto más compromiso de la cabeza, del reborde de glenomedia exista, hay la posibilidad que cuando se realice una abeducción y rotación externa, esta cabeza, esto va a abrir primero a reducir y luego va a girar hacia adelante como hemos visto en uno de los primeros gráficos y esta depresión, hay la posibilidad de que se enganche en este reborde anterior y inferior. Entonces, ese es, digamos, el kit del asunto para tratar este tipo de lesiones. Entonces, uno, evitar que se produzcan estas luxaciones continuas y dos, que esta cavidad o esta lesión de Hilsach se enganche en este reborde antero inferior. Entonces, por eso es que le dicen, ¿no? Cuanto mayor ángulo hay, hay mayor posibilidad que al momento de rotar esta cabeza se enganche. Lo otro que estamos viendo es la posición. Cuanto más medial sea la lesión, hay mayor posibilidad de engancharse. Entonces, por ejemplo, miren, esta lesión se encuentra hacia el lateral, ¿no? O sea, casi pegado hacia la tuberosidad. En cambio, si estuviera por acá, se encontraría mucho más medial y tendría mayor posibilidad de engancharse. Si lo vemos gráficamente, miren, esta lesión, esta lesión de Hilsach, si todo esto es la cabeza humeral, ahorita se encuentra en abeducción y rotación externa, ¿no? Entonces, hemos dicho que en abeducción y rotación externa, esta es la cavidad glenoidea, la cabeza humeral, este, tiene cierta traslación anterior y está siendo tenso con la cápsula articular, que es la que la está manteniendo a este nivel, ¿no? Entonces, esta sería la parte más medial, más interna, y esta da tuberosidad mayor y la parte más externa. Entonces, cuanto más externa sea la lesión, ¿no? Miren, hacia la abeducción y rotación externa no se engancha. En cambio, si esta lesión de Hilsach fuera más interna, es decir, más próxima a esta superficie articular, al momento de realizar la rotación externa, esta lesión se va a enganchar en el reborde glenoidea. Entonces, es importante que evaluemos cuál es la posición de esta lesión de Hilsach. Dentro de los parámetros promedios que se encuentran en estas lesiones, vamos a ver que en promedio mide 22 milímetros de ancho y 5 milímetros de profundidad. Pero existen algunos parámetros que nos van a indicar que ya son medidas críticas o tamaños críticos que definitivamente nos van a llevar a inestabilidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, se extiende aproximadamente 4 centímetros de longitud de Hilsach con una profundidad de 5 milímetros. O cuando el compromiso de la superficie de la cabeza humeral es entre el 20 al 25%. O si es que nosotros hacemos un diámetro, el diámetro de la cabeza humeral y el compromiso es aproximadamente un 16% o mayor de este diámetro, entonces también ya es signos de inestabilidad. O cuando el volumen de pérdida en general de toda la cabeza humeral es más de 250 milímetros cubiertos. Entonces, lo más fácil y rápido para hacer cuando hacemos evaluaciones en tomografía o resonancia es ver cuánto de profundidad, ¿no? Si nosotros vemos ya profundidad es más de un centímetro, ya incluso se consideran que hay que ver signos de inestabilidad y siempre tomando en cuenta cuánto de extensión tiene. Entonces, una vez que ya hemos identificado y realizamos las medidas necesarias de estas dos lesiones, vamos a hablar de cómo evaluamos y observamos si estas lesiones se han de enganchar o no se han de enganchar. O sea, en realidad esa es la finalidad de nuestra evaluación, ¿no? Entonces, miren lo que les mencionaba, ¿no? Es lo mismo que hemos visto en un gráfico, es cuanto más medial se encuentra la lesión el momento que se produzca la rotación o se logra contener o se logra enganchar. Entonces, miren, por ejemplo, estamos viendo en esta artroscopía cómo la lesión de Gilsa se encuentra a este nivel. Miren cómo es todo el defecto en la cabeza humeral. Esta es la glena, ¿no? Y se hace la evaluación de la... si está enganchando o no está enganchando. Cuando se hace... Imagínense, entonces, este es un primer paso, ¿no? Ya tenemos... Solamente en este caso estamos evaluando lo que es la cabeza humeral. Estamos para ver si va a enganchar o no va a enganchar. Ahora, imagínense si existiera pérdida de este reborde glenoideo. Si esta glena estuviera fracturada en un porcentaje, como dice Buhar o Etoin, 20-25%. Entonces, al no existir esta parte anterior, este reborde anterior, entonces, con mayor razón, estas lesiones se engancharían, ¿no es cierto? Y quedarían enganchadas tanto entre cabeza como en reborde glenoideo. Entonces, por eso, ahora vamos a evaluar cómo determinar esta lesión. Ahora, para los cirujanos, cuando operan, digamos, este tipo de lesiones, el paciente se encuentra completamente sedado, ¿no? Se ha perdido la sensibilidad proprioceptiva, digamos así. Entonces, el cirujano manipula, ¿no? La articulación es decir, miren cómo ellos se están moviendo este rato, ¿no? O sea, el paciente ya está sedado, la articulación ya se encuentra completamente a disposición del cirujano. Entonces, ellos hacen el movimiento, simulan el movimiento, y para ver si se engancha o no se engancha, ¿no? Entonces, una vez que hacen la reparación, ya sea una cirugía de la TARQUIET, por ejemplo, para reparar este reborde glenoideo, o tal vez hacen la reparación del labrum, ¿no? O cápsulo labral, ya no van a volver a hacer este movimiento, ¿no? O sea, ya no van a volver a forzar para ver si ya luego su cirugía está enganchando o no está enganchando, ¿no? O sea, imagínense una cirugía de la TARQUIET o de labrum y que luego estén haciendo ese movimiento corren el riesgo de nuevamente lesionar o malhorar el trabajo quirúrgico que han hecho, ¿no? Entonces, no durante la cirugía o posquirúrgico, para ellos es casi imposible evaluar si se va a enganchar o no se va a enganchar. Entonces, es por eso que nosotros durante el examen le vamos a decir, nuestra tomografía y resonancia, le vamos a decir si estas lesiones se han de enganchar o no. Entonces, entramos a un primer concepto que se llama el glenoidrack, o el desplazamiento de la cabeza humeral respecto a la superficie glenoidea. Esta se define como la zona de contacto entre la cavidad glenoidea y la cabeza humeral cuando se encuentra al final del rango de movimiento articular. Entonces, en imágenes, esta es el máximo de movimiento, una deducción con rotación externa, ¿no? Cavidad glenoidea, cabeza, tuberosidad mayor y superficie articular. Imaginémonos que acá está el ligamento glenoidea inferior y está soportando la cápsula. Entonces, nos dice, el glenoidrack es la zona de contacto entre la cavidad glenoidea, es decir, esta zona, con la cabeza humeral, toda esta zona, al final de la rotación. Entonces, quiere decir que esta zona que está pintada en verde, ese es nuestro glenoidrack, tanto para glena como para cabeza humeral. Entonces, yo le quiero sacar, digo, cuánto corresponde, o sea, este, al final del movimiento, cuánto de contacto tiene mi cabeza humeral respecto a mi cavidad glenoidea. Entonces, en los estudios se ha determinado que es el 84%. Entonces, el 84% de esta superficie glenoidea se encuentra en contacto con mi cabeza humeral. Entonces, lo que yo necesito como mínimo, lo que mi cavidad glenoidea necesita como mínimo, es tener el 84% para que no se enganche o para que no, bueno, básicamente para que no se enganche la lesión. ¿Ok? Entonces, este es mi glenoidrack. O sea, yo tengo que determinar cuánto necesito como mínimo. Es el 84% del diámetro de mi cavidad glenoidea. Eso es lo que necesito para que yo trabaje bien. Bueno, en este gráfico lo que se muestra es, mire, básicamente, o sea, en una reducción de rotación externa, miren, como prácticamente el tendón, los tendones del manguito rotador casi se encuentran interpuestos hacia la cavidad articular. O sea, se ha hecho tanto el movimiento, entonces, esa cabeza ha hecho la rotación externa, ha hecho una, como una especie de traslación anterior que los tendones que estaban insertos en esta tuberosidad mayor casi se interponen hacia la cavidad articular, ¿no? Entonces, para que vean el raro extremo de movimiento que hace ese rato la articulación glenumeral. Entonces, miren, el 84% en contacto y el otro 16% prácticamente libre con parte del manguito rotador interpuesto a ese nivel. Entonces, los doctores que habíamos hablado anteriormente y que habíamos conversado, Bukhar, Itoy y Di Giacomo establecen el concepto de lesiones on track y off track para, sobre todo, lesiones bipolares, digamos, con las que nos interesa para saber si se van a enganchar o no se van a enganchar. Entonces, veamos. Primero vamos a ver paralizaciones únicamente en la cabeza humeral, ¿no? Entonces, solamente vamos a tener el Hilsach, ¿no? Estamos viendo la cabeza humeral, tiene el Hilsach, pero la cavidad glenaria se encuentra completamente íntegra. Entonces, primero determinamos, estamos recalcando en color donde está el Hilsach, entonces, primero realizamos los dos tercios inferiores, un círculo perfecto y pedimos el diámetro, cuánto de diámetro tiene esta glena o esta superficie articular de la glena y le determinamos el 84% de este diámetro. Entonces, una vez que tenemos decimos, esto es lo que necesita mi cabeza humeral para poder trabajar adecuadamente. Esta extensión, este verde que tiene una extensión en centímetros, lo voy a llevar hacia la cabeza humeral y voy a determinar qué distancia tiene desde donde se inserta el manguito rotador hasta la parte más medial. entonces llevo esta medida y digo a este nivel se inserta en mi manguito rotador y jalo esa medida y veo que cae dentro de la lesión de Hilsach. Entonces, si cae dentro de la lesión de Hilsach, te digo esta es una lesión off track. Significa que al momento de hacer el movimiento de abeducción y rotación externa se va a enganchar. Si esa misma medida, por ejemplo, en esta otra lesión, igual, jalo desde donde se inserta el manguito rotador, extiendo la medida y veo que cae por fuera de la lesión de Hilsach y digo ah no, esta lesión no se va a enganchar. Entonces, esta es una lesión on track. Entonces, cuando hacemos la evaluación de lesiones óseas, tanto en cabeza humedad como en rebos de glenadeo, vamos a determinar si se va a enganchar o no se va a enganchar, si van a ser off track o si van a ser on track. Ahora veamos cómo se hace para lesiones bipolares, que esas son definitivamente los que nos va a llevar a mayor riesgo. Igual, hacemos un círculo perfecto en los dos tercios inferiores de mi caviar glenoidea. Recuerden que para el círculo perfecto es importante que coincida el reborde posterior y el reborde inferior de la caviar glenoidea. Una vez que hacemos el círculo, determinamos cuánto es el tamaño de la fractura, cuánto hay de pérdida ósea. Entonces, esta misma imagen la vamos a traer en este círculo grande, esta línea blanca es la fractura. Entonces, determinamos cuánto es el diámetro que debería tener esa caviar glenoidea normalmente, sin fractura. A, B. Luego, determinamos el 84% de ese A, B, si es que fuera normal. Estamos primero haciendo una suposición de una glena normal. determinamos el 84%. Luego, ya tenemos la medida de esta y hemos de restarle de esta, de este 84%. Entonces, mi nuevo glenoide track va a ser lo que está quedando entre B2 y B. Entonces, vamos a ver en resumen para que quede claro. El diámetro, la extensión AB es el diámetro total de la caviar glenoidea. A este diámetro le saco el 84%, que corresponde entre un B1 y el punto B. Estamos hablando hasta ahí normal, el 84%. Pero como esta glena está fracturada y me falta todo este fragmento, me falta todo este fragmento, entonces, a ese valor que me ha salido, le voy a restar este tamaño de la fractura. Entonces, a este, todo este tamaño que me sale, le resto el tamaño de la fractura. Y me va a quedar un nuevo glenoide track que está entre B2 y B. Entonces, ese es mi nuevo glenoide track. Y ese nuevo glenoide track es el que voy a medir en mi cabeza humeral. Y voy a jalar desde la inserción del manguito rotador hacia, hasta donde ve, ¿no? ¿Cuánto es? Si este es 2 centímetros, jalo 2 centímetros, ¿no? Igual, si cae dentro de lo que es la, la lesión de Hilsach, entonces, es una lesión off track. Y si cae por fuera de la lesión de Hilsach, es una lesión on track. Un poco duro, un poco a veces, si no lo hacemos, si no estamos en la práctica, parece un poco confuso, pero vamos a ver un par de ejemplos luego. Entonces, esto mismo que se ha hecho, porque esto lo han trabajado básicamente traumatólogos, ¿no? Este es un trabajo de traumatólogos y posterior a las publicaciones del doctor ya como y Bucard, se realizaron las evaluaciones en resonancia, ¿no? Para validar esto y cómo en radiología podemos ayudar, ¿no? Entonces, acá vemos el cálculo que se hace las lesiones bipolares on track y off track en resonancia magnética. Entonces, vemos el estudio de una resonancia magnética en plano axial y en secuencias sensibles a fluido, tensión protónica con saturación grasa. Vemos el edema, ¿no? que hay en la cabeza humeral por la lesión o la fractura de Gilsach y también tenemos, estamos observando la fractura chondral y ósea en el rebore glenodeo, ¿no? Esta es una lesión de Bancard. Entonces, lo que nos dicen es, primero, calculamos o evaluamos lo que es el intervalo o índice de Gilsach. Entonces, ¿a qué se refiere? Lo que está medido en naranja es básicamente la extensión del Gilsach, ¿no? Entonces, en resonancia magnética lo que yo hago es busco cuál es la zona o dónde está la zona de mayor compromiso, de mayor extensión del compromiso de la cabeza humeral. Entonces, para mí está en este corte. Ya, selecciono el corte y digo a este nivel. Entonces, ¿cuánto de lesión de Gilsach tiene? ¿Cuánta extensión? Ya, esta línea anaranjada me está señalando eso, es la extensión de la lesión de Gilsach. Luego, hago la medida que hay desde el fascículo más profundo del tendón del infrespinoso que se esté insertando hasta donde empieza el Gilsach, que sería la línea verde. Entonces, yo digo, a este punto es mi último fascículo del tendón y lo mido hasta donde empieza el Gilsach. Eso representa la línea verde. Entonces, la suma de estos dos corresponde al índice o el intervalo de Gilsach. La medida del Gilsach más la medida de hueso que ha quedado intacto, digamos así, que corresponde hasta la inserción del infrespinoso. Entonces, decimos, es una lesión on track si el glenoid track que voy a calcular acá es mayor que el índice de Gilsach y es una lesión off track si el glenoid track es menor que el índice de Gilsach. Entonces, en forma práctica, miren yo, cuando he empezado a hacer esto, esto lo aprendí el año 2014, más o menos, 2014-2015. Cuando hacíamos esto, a un inicio pues era un poco complicado porque había que estar haciendo una medida, dos medidas, él le va a hacer toda la evaluación de las medidas de la cabina glenoide de ahí, ¿no? Pero finalmente, si ustedes ven, con que ustedes determinen cuánto de glenoid track tienen, ¿no? O sea, yo les saco, si este es intacto, el 84%, pero si está fracturado, el 84% menos la fractura. Y digamos que me salga 2. Entonces, ya no hay necesidad de hacer este índice, ¿no? De estas dos medidas, porque igual yo voy a jalar mi medida desde el último fascículo que se esté insertando y jalo mi medida. Y si cae dentro del heel-sach, es una lesión off-track. Y si cae fuera del heel-sach, es una lesión on-track. Porque, miren, este índice es medir lo mismo, ¿no? O sea, medir la parte que está sana con la parte que está fracturada. Entonces, me dice, mi glenoid track va a ser on-track, o sea, trabaja normal. Si es que este glenoid track, esta medida de la glena, es mayor. Sí, pues, sí, es real, porque, mire, si yo jalo desde este punto, como le digo, salía 2.2 y jalo desde este punto y lo miro todo hasta que me sale 2.2 acá, es un on-track. Y si me sale este 2.2 y lo miro desde ese punto y cae dentro del hillshach, o sea, va a ser una lesión on-track. Entonces, ya me evito el estar midiendo este punto verde sano más este lesión de hillshach y sacar el supuesto índice de hillshach, o sea, que en los primeros estudios de resonancia, pues, así se presentó y así están los artículos, ¿no? Pero ya con la práctica, como les digo, ya no se termina este índice, ya de frente saco el valor que me sale del glenoidrack y lo jalo, ¿no? Entonces, veamos en estas evaluaciones en resonancia magnética. Entonces, estamos viendo los planos sagitales en secuencia sensible a fluido, estamos viendo nuestro T2 y un axial también, un DP-FATSAT. Pues, miren, tiene una lesión de hillshach y tiene una lesión de váncar, ¿no? Entonces, hacemos la primera medida que me dicen, haz un círculo perfecto en los dos tercios inferiores de la cavidad glenoidea, perfecto. Mide el diámetro de esa cavidad glenoidea, listo, y mide cuánto de fractura tiene, porque acá se nota que está fracturado, acá se nota que está comprometido el reborde glenoideo, entonces dice cuánto de fractura tiene, listo, entonces yo digo, mi diámetro en la línea naranja es 26 milímetros, mi fractura a mí de 3 milímetros, entonces yo determino, primero determino el glenoidea como si fuera normal, me dicen, de 26 milímetros, ¿cuánto es el 84%? 21.8, entonces eso fuera si en caso no tuviera fractura de la glena, pero como tengo fractura de la glena, a este glenoidea que me salió, le voy a restar la fractura que es 3 milímetros, entonces 21.8 menos 3, 18.8, ese es mi glenoide track nuevo, ¿no es cierto? Luego, ¿qué se hace? Mido mi lesión de gilsach, cuánto tiene de extensión, y le voy a medir cuánto de hueso sano hay, que no está comprometido, desde la inserción del infraespinoso hasta donde empieza el gilsach, ese es el famoso índice de gilsach, ¿no? Entonces dice que la parte del gilsach es 9 milímetros, mi parte ósea sana es 3 milímetros, entonces, por ejemplo, mi índice es 12 milímetros. Si el glenoide track es mayor que el índice de gilsach, es una lesión on track, ¿no? Entonces, por consiguiente, este es, mi glenoide track es mayor que mi índice, por consiguiente, es un on track, es decir, esta lesión nunca se va a enganchar en esta, en esta fractura, en este rebote de glenoidea, entonces, esta va a poder funcionar normalmente. Como les digo, si nosotros no hubiéramos hecho esta medida de medir esta parte del hueso sano y esta parte de la fractura o del gilsach, le damos estos 18.8, me pongo este, en este punto y jalo hasta donde hay 18.8, hasta este punto. Ahí está, está por fuera del gilsach, entonces, esta es una lesión on track, ¿no? Como para estar evitando este, más pasos, ¿no? Veamos otro ejemplo. La vida glenoidea, ¿no? Mido, cuánto mide mi diámetro es 25.5 y cuánto mide la fractura 2.9. Luego mido mi gilsach, cuánto mide mi gilsach, 23.1 y cuánto mide la parte sana. Entonces, si miren el 25, el 84% de 25 es más o menos 21, ¿no? 21, 22 menos 3 milímetros sale 19. Pero, todo este mi gilsach mide 23. O sea, si ojalá está la regla acá, va a caer esos 19, va a caer dentro de esos 23. Por consiguiente, esta es una lesión off track. ¿No? Es una lesión off track. Igual, ¿no? Igual en este ejemplo. Uy, se pasó. Igual en este ejemplo, ¿no? Si yo saco el diámetro de esta cavidad glenoidea, les, digamos que me salga 3 centímetros, le voy a sacar el 84%, ¿no? El 84% de 3 milímetros, de 3 centímetros, de 30, más o menos debe darme unos 25 milímetros. A esos 25 le voy a restar la fractura, que es más o menos 5 milímetros. O sea, ahí ya tengo 20 milímetros de nuevo glenoidea track. Entonces, donde empieza tengo que jalar 20 milímetros. Y esto va a caer dentro del heel stretch. Por consiguiente, esta es una lesión off track, ¿no? ¿Por qué hacemos estas medidas? Básicamente, es para el manejo, ¿no? Para el manejo de la, de las lesiones, ¿no? Entonces, me dicen, ¿no? Vamos a dividirlo en grupos. El grupo 1 es cuando hay un defecto glenoidea menos del 25%, ¿no? O sea, la glena se ha fracturado, pero menos del 25% y no engancha, ¿no? O sea, he hecho mis medidas y yo le digo, y es un off track, o perdón, on track, no engancha. ¿Qué le voy a hacer? Solamente le voy a reparar el bancar. Si me dicen, es una, se ha fracturado la glena menos del 25%, pero sí engancha. Ah, o sea, el problema no es en la glena porque es menos del 25%, sino el problema es que el gilsach es muy grande o está muy medial, ¿no? Entonces, al momento de hacer el movimiento, esta cabeza se va a enganchar en el reborelenoideo. Entonces, ¿qué hay que reparar? No hay que reparar tanto la cabeza, la reborelenoideo, haciendo lo que hay que reparar es a nivel de la cabeza. Entonces, se le hace un remplissage, es decir, se corrige el bancar, porque es un bancar cartilaje, no, se le pone un reparito, pero se le hace un remplissage, es decir, miren, acá se insertaba normalmente el infraespinoso, ¿no es cierto? Pero esta vez le van a poner un ancla y el tendón y la unión mío-tendinosa del infraespinoso van a simular como si se insertara más medial. ¿Esto qué condiciona? Que se limite el movimiento, ¿no es cierto? La rotación se limite, entonces todo este compromiso ya no se va a ir hasta acá afuera para engancharse, sino se va a quedarse por la región central. Entonces, ya no se va a enganchar. En el grupo 3 está aquellos defectos que tienen más del 25%, pero que no iba a enganchar, ¿no? O sea, va a tener un gilsage, pero que no engancha. Entonces, ¿qué le hacen? Solamente le hacen un latariet, ¿no? Recuerden que latariet es traer parte de la apófisis coracoides y lo le hacen como un injerto óseo en el reborde anterior de la glena para que le aumente la superficie de contacto y así ya no se puede enganchar, ¿no? Entonces, si el defecto es mayor del 25%, siempre se hace un latariet y además que no engancha, entonces ya no nos preocupamos de la cabeza umbral. Entonces, en este caso, solamente le hacemos un latariet. Pero, ya el grupo 4 ya son aquellos que ya son mayores, ¿no? Ya las lesiones bipolares ya de mayor impacto, ¿no? Entonces, ya te dicen, cuando la cabida glenaidea está comprometida más del 25%, además que el gilsach es tan amplio o está tan medial que está enganchando en el reborde de la glenaidea. Entonces, aparte de hacerle un latariet, es decir, el injerto óseo, ya hay que hacer otro tipo de procedimiento en la cabeza umbral. O le ponemos un injerto óseo o le hacemos un remplish, es decir, hacemos este anclaje del tendón del infraspinoso más medial, ¿no? Simulamos una nueva inserción, ¿no? Ahora, el resto de procedimientos ya es igual, jugando, ¿no? Jugando, viendo cómo se puede hacer es el latariet más medial, más anterior, más posterior, ¿no? Entonces, básicamente, las lesiones bipolares nos hablan si, o sea, cuando nosotros hacemos el informe, hacemos la evaluación de estas lesiones si es on track, si es off track, eso le manifestamos en nuestro informe y si esta lesión va a enganchar, entonces ya el cirujano ya sabe a lo que va a ir, ¿no? O sea, como les digo, durante la cirugía, si ellos, tú no les dijeras que esto engancha, imagínate que ese es en el grupo 2, ¿no? Y tú le dices, mira, perdió el 25% del defecto glenoideo y tiene un gil sache, ¿no? Ya, ese es el informe final. Entonces, el cirujano lo que va a hacer es le va a poner el, la latariet, ¿no es cierto? Pero, no va a trabajar en la cabeza humeral. Entonces, igual, este va a finalmente, o sea, durante la cirugía, el cirujano no puede probar, no puede hacer el movimiento o simular el movimiento para ver si a pesar de tener el latariet, va a enganchar o no va a enganchar. porque este está recién reparado, o sea, todo los, todo el tejido, todo está friable, entonces, no lo va a probar. Entonces, por eso es que nosotros haciéndole en el informe, este, tenemos la posibilidad de orientarlo para el tipo de cirugía que va a realizar. Bueno, eso es básicamente lo que les quería traer, es un nuevo concepto, bueno, no es tan nuevo, ¿no? Como les dije, esto estaba, empezó a utilizarse el año 2015, me acuerdo del 2019, justo iniciando la pandemia de 2020, me invitaron para dar un par de charlas al respecto en algunas clínicas, porque ya se estaba hablando de este tema y algunos traumatólogos estaban requiriendo que se hagan este tipo de informes. Y bueno, actualmente en clínicas sí se usa bastante, ¿no? No sé realmente en otros lugares, ¿no? Porque realmente es que incluso que el mismo traumatólogo entienda estos conceptos, ¿no? Como les digo, todas estas medidas, todas estas que hemos visto, estas son de revistas de traumatología, ¿no? No ninguna es de revistas de radiología, ¿no? Ya solamente al final que nosotros nos adecuamos un poco a lo que, cómo podemos ayudar y cómo podemos hacer las mediciones en algo tan común que es la resonancia, ¿no? Que es lo que más vemos y para orientarles en ese aspecto. Listo, preguntas.